Música Hola, bienvenidos a mi cocina, la cocina de Dimi, mi nombre es Yvette y en esta ocasión te voy a enseñar como preparar esta rica sopa de tortilla pues te invito a que de verdad lo intentes a prepararla porque te va a gustar muchísimo y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta rica sopa de tortilla son 8 jitomates maduros pero que estén firmes, que estén bien rojitos un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo una rama de epazote, el epazote le va a aportar mucho sabor a esta sopa caldo de pollo, que yo lo descongelé y lo puse a calentar pero aquí te dejo el enlace para que prepares este caldo de base de pollo unos chiles negros o anchos aceite el necesario y sal tortillas, yo utilicé unas 20 tortillas más o menos y alcanzó como para 5 o 6 personas aguacates crema y queso panela puede ser la marca que tú prefieras aunque también puedes usar queso fresco ya con todos los ingredientes listos lo que vamos a hacer es que las tortillas las vamos a cortar en tiritas delgaditas no las vayas a cortar en cuadros ni nada simplemente en tiritas delgaditas eso va a ver a que la sopa se vea bien rica y tenga mejor presentación los jitomates los vamos a poner a cocer en suficiente agua y los chiles los vamos a cortar así como en tiritas lo más delgadito que puedas y ya les vamos a quitar las semillas también lo que queda los vamos a sacudir y ya listo mira aquí los tenemos ya listos entonces vamos a poner una cazuela con suficiente aceite ya cuando el aceite esté caliente vamos a agregar los chiles a que se doren tienes que hacerlo rápidamente para que no se te vayan a quemar aquí ya sácalos en segundos tiene que durar segundos porque si se te queman te van a amargar y en este mismo aceite no hay que tirarlo este aceite le va a dar sabor a las tortillas así es que aquí mismo las vamos a dorar y tienen que quedar bien doraditas y eso vamos a hacer con todas las tortillas que tengamos y eso vamos a hacer con todas las tortillas que tengamos ¡Gracias! ¡Gracias! a los chiles, le va a dar un sabor bien diferente a tu sopa te lo recomiendo de verdad tienen que quedar bien doraditas o acitronadas esto va a durar unos cuantos minutitos ya reservamos el ajo y la cebolla y enseguida ya los jitomates también ya se cocieron los vamos a poner en el vaso de la licuadora junto con la cebolla y los ajos y lo vamos a licuar muy bien ya que se licuó bien vamos a poner una cazuela honda que le quepa suficiente caldo le vamos a poner aceite ya cuando el aceite esté bien caliente tiene que estar bien caliente el aceite le vas a agregar el jitomate que molimos esto es como que vamos a sofreír esta salsa porque le va a dar mucho sabor y ya que la hagamos terminado de colar lo vamos a dejar a que hierva aproximadamente unos 10 minutos a fuego medio después de 10 minutos mira ya se consume un poquito la salsa se ve un poquito diferente se ve un brillo bien rico enseguida ya que ya que hirvió por los 10 minutos le vamos a agregar el caldo de pollo y lo vamos a dejar a que hierva otra vez más o menos unos 7 minutos después de que empiece a hervir le cuentas unos 7-8 minutos lo que queremos es que se junten los sabores y agarre ese sazón bien rico y aquí ya hirvió ya se consume un poquito tiene que quedar este caldo no muy aguado pero tampoco tan espeso aquí es momento de probar si le hace falta sal aunque recuerda que el caldo de pollo ya tiene sal pero le vamos a poner un poquito por si le hace falta y aquí es momento de agregarle la rama de pasote pero este pasote no lo vas a dejar a que hierva mucho porque después si lo dejas mucho va a amargar simplemente le vamos a dejar a que hierva aproximadamente unos 3 minutos o hasta que cambie de color el epazote se haga un verde más oscuro miren, ahora lo vamos a tratar de sacar lo que más podamos te recomiendo que lo amarres para que no se te desbarate por todos lados yo no lo pude amarrar se me olvidó y se lo puse así pero simplemente nada más en cambio de color el epazote y tienes que sacárselo para que le dé un sabor y de verdad este epazote le va a dar un sabor bien rico y ya está listo nuestra sopa para preparar nuestra sopa de tortilla simplemente le apagamos a la estufa la tapamos y la mantenemos caliente y aquí ya tenemos todo listo tenemos la tortilla que doramos en tiritas el aguacate lo piqué aquí ya tengo la crema lista el queso panela lo corté en cuadritos pequeños no tan pequeños más que como que quepan en la boca aquí tenemos los chiles y eso es todo ya también tenemos la salsa ahora lo que vamos a hacer es que en un plato vamos a ponerle tortillas las que doramos las tiritas y le vamos a poner el caldo miren que rico se ve este caldo esta sopa de tortilla se ve muy simple pero está deliciosa y ya enseguida le ponemos su quesito el orden que le ponga las cosas no altera el resultado de rico verdad pero mira ya aquí le ponemos sus chilitos que doramos su aguacatito le ponemos cremita y está lista esta sopa de tortilla para comer que te pareció verá que se ve bien rica pues te invito a que la prepares también te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho si eres nuevo suscríbete y apriétale la campanita para que te notifique cuando subo un video y pues nos vemos para la próxima gracias a todos los que se has suscrito a mi canal y aquí en esta sección te dejo más videos que te puedan interesar pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!